Por allá por marzo o abril, cuando me dijeron que iba a venir la máquina para acá, para tardar, me dije yo, ay no, 27 años de trabajo y tener que ponerme a estudiar, a trabajar, me quería arrancar los pelos de a uno. Bueno, me desesperé, me puse ansiosa, me enloquecí y me fui al BPS. Allá fui y me dice la señora, pero te vas a jubilar. Ah, sí, voy a abrirme el expediente, yo me jubilo, yo no entiendo nada de esto y no voy a hacer nada. Dice, pero mirá, dice, bueno, yo te lo abro, te lo firmo y vos me lo firmás y después te llamo, dice, porque vos lo pensás tranquila en tu casa. No, 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 a mí me llegan esas máquinas y yo no entiendo nada, así que me voy a jubilar. Pues por suerte me sacó la cuenta y dice, mirá, ¿qué te vas a jubilar con muy poquito? Que se aguantate dos años más. Cuando llegué el lunes, ya los chiquilines venían con todo un montón de cosas. Y mirá, maestra, y vos tocas acá y vos tocas allá. Y bueno, le digo, vamos a trabajar juntos, ustedes me enseñan a mí y yo los guío lo que yo pueda. Y muy contenta, estoy que estoy enchufadísima con la computadora ahora. Te cleo en todo. Bueno, no sé, espero que les sirva para algún papá que esté ansioso así como yo. O para futuras maestras, que no hay que tenerlo de miedo.